Si usted está acá, es porque decidió desmovilizarse y dar ese gran primer paso hacia una nueva vida rodeado de su familia y la sociedad. Ahora le falta el segundo gran paso, su reintegración. ¿Pero qué es eso? La reintegración es la ruta que usted debe recorrer paso a paso para mejorar su vida y poder convertirse en un ciudadano libre e independiente como cualquier colombiano. Viendo esto, usted entenderá cuáles son sus compromisos y cuáles son los beneficios que podrá recibir en el proceso. Lo primero que tiene que hacer es llenarse de ganas, pues llegar requiere de un gran esfuerzo de su parte. Una vez usted reciba el certificado que dice que es desmovilizado, llévelo a la ACR rápidamente. Cuando lo acepten, le asignarán un acompañante que lo apoyará durante el proceso y podrá decidir en conjunto un plan de vida. Si usted es juicioso, podrá recibir un apoyo económico cada mes. Ese apoyo depende de que usted cumpla con sus compromisos y no vuelva a delinquir. Pero todo no es plata. Cuando usted decide recorrer la ruta a la reintegración y la aprovecha al máximo, va a contar con un acompañamiento psicosocial permanente, con cubrimiento en salud, se podrá educar y tendrá la posibilidad de volverse muy bueno en algún trabajo o negocio para que algún día viva de él. Podrá recibir apoyo en sus proyectos a futuro. Participará en actividades de servicio social. Le explicaremos claramente su situación frente a la ley. Tendrá un seguro de vida y estará tranquilo, pues si usted tiene un riesgo, recibirá un apoyo económico para trasladarse de lugar. Póngale mucha atención a cada uno de los puntos para que sepa cómo aprovecharlos y entienda los compromisos que usted tiene con el proceso de reintegración. Van otra vez Acompañamiento psicosocial Usted podrá definir en compañía de un profesional reintegrador un plan de trabajo para mejorar sus condiciones de vida y las de su familia, en el trabajo, en la escuela o con los demás. Cubrimiento en salud La ACR lo ayudará a hacer los papeles para que usted y su familia queden cubiertos en salud pública. Educación La ACR lo ayudará a usted y su familia para que empiecen a estudiar en colegios públicos. Formación para el trabajo Si aprovecha este beneficio, lo podrán contratar en alguna empresa o hasta podrá abrir su propio negocio. Al final, usted podrá ser operario, auxiliar con título, técnico, técnico profesional o tecnólogo. Beneficio de inserción económica Esto quiere decir que si usted ha recorrido todo el camino, la ACR puede invertir en su futuro, ya sea para que consiga casa propia, para invertir en un negocio o hasta para seguir sus estudios universitarios. Servicio social Es la mejor oportunidad para hacer algo grande por la comunidad y para buscar la reconciliación. Lo puede hacer enseñando, volviendo bonito a algún lugar, colaborando en salud, ayudando a que los que más lo necesitan se alimenten, cuidando el planeta y manteniendo espacios de cultura. Beneficios jurídicos Beneficios jurídicos Esto quiere decir que la ACR le explicará su situación ante la ley y lo acompaña en el papeleo para obtener sus beneficios jurídicos. Traslados Si su vida está en riesgo y la autoridad lo demuestra, usted podrá recibir una ayuda para que pague los gastos de su traslado a otro sitio. Durante un año tendrá un seguro de vida que beneficia a sus familiares. ¿Todo claro hasta ahora? 1. Acompañamiento psicosocial 2. Cubrimiento en salud 3. Estudio 4. Aprender a trabajar en algo 5. Ayuda para acceder a un mejor trabajo o hasta poner su propio negocio 6. Posibilidad de que se invierta en usted 7. Servicio social 8. Beneficios jurídicos 9. Seguro de vida y traslado 9. Y la suma de todo, una vida libre e independiente 10. Ojo, si usted vuelve a delinquir, perderá todos los beneficios que el Estado le ofrece. ¿Entendido? El proceso de reintegración es la decisión más importante de su vida. Por eso debe ser cuidadoso y debe dar mucho de usted para un día poder sentirse un verdadero reintegrado a la vida. ¡Bienvenido!